Alerta internacional, Panamá se arde con los mexicanos, sobre todo con López Obrador. Y es que las mega obras de la 4T le quitarán el 10% de tráfico al canal de Panamá. Bienvenidos al Nopal Times. Yo soy Jaque Rojas y les traigo información bastante buena, amigos. Y es que, como se los platicábamos hace unos días, Panamá y México están viviendo un conflicto entre presidentes, expresidentes y, bueno, de todo un poco. Recordemos que al presidente Andrés Manuel le llamaron infantil. Y, bueno, hoy le exigen respeto hacia Panamá. ¿De qué se trata todo esto? Aquí te lo voy a platicar. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia de Nopal Brewers y Nopal Sisters? Yo muy feliz de estar aquí con ustedes, trayéndoles la mejor información, sin antes invitarlos a que se suscriban a este su canal y que activen la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Y vamos arrancando con la información del día de hoy. Y, bueno, como todos ustedes lo recordarán, se está viviendo aquí un duelo de EOS increíble cómo Panamá está molesto con López Obrador. Y, obviamente, el presidente se molesta porque no es posible que el presidente esté dando propuestas de embajadores para enviarlos a Panamá y Panamá se ponga sus moños y digan no, no lo quiero, no este tampoco, no este tampoco. O sea, haciéndole el fuchi a los mexicanos. Obviamente que eso está totalmente mal. Y quiero platicarles que el enfado del presidente Andrés Manuel con el país centroamericano fue por rechazar la propuesta de Pedro Salmerón como embajador. Todo esto el primero de febrero de este año. Les quiero contar, amigos, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el martes un nuevo, una nueva nominación, en este caso, de la senadora Laura María de Jesús Rodríguez como embajadora de México en Panamá, luego de las polémicas que desató Panamá al no aceptar a Pedro Salmerón. Sobre Salmerón, quien anunció a través de una carta enviada al presidente que dejaba a disposición el cargo que le habían ofrecido, pesan acusaciones de haberse pasado de la raya durante su tiempo como profesor en el ITAM. La nominación de Salmerón hecha por López Obrador el 17 de enero generó bastante malestar no solo en los grupos de estudiantes y feministas de México, sino también en Panamá y en las redes sociales, donde, bueno, hicieron famoso este hashtag que ven en su pantalla, el cual se convirtió en tendencia. Y bueno, estas fueron las palabras del presidente. Resulta que lo propusimos para embajador de Panamá y como si fuese la Santa Inquisición, la ministra o canciller de Panamá se inconformó que porque estaban en desacuerdo en el ITAM, no creo que el presidente de Panamá esté enterado, creo que tiene que ver más con la canciller. Ahí es como todo este duelo empezaba. Posteriormente, amigos, también le hacen el feo a Jesús a Rodríguez. O sea, aquí ya se empieza a tornar sospechoso porque, ojo, yo les puedo decir, yo entiendo que hay muchas personas que estaban en contra del nombramiento de Pedro Salmerón por los dichos que hay en su contra. Porque, bueno, dice el presidente, no hay denuncias, no hay demandas, no hay investigaciones. Son tu palabra contra la mía. Va, ahí se las compro. Pero, ¿por qué posteriormente Panamá vuelve a rechazar a Jesús a Rodríguez? ¿De qué se trata? Esto ya es un tema personal con los mexicanos. Todo esto, amigos, a manos de la Alianza Panameña por la Vida y la Familia, que rechazaron la nominación del presidente y criticaron que Jesús a Rodríguez esté a favor del aborto. Y ahí, pues, obviamente también se vuelve a armar un, obviamente, desacuerdo del presidente Andrés Manuel. Dice, bueno, ¿qué quieren? Ya les quité a la persona que no quisieron. Les nombro a otra persona. Tampoco les gusta, pues, ¿de qué se trata? No se trata de estar siguiendo exigencias de ningún país. Se trata de que respeten las decisiones de México. Y, bueno, así van a ser las cosas. Esto fue lo que dijeron. No aceptamos que nuestro país se le envíe todo lo que estorba. Por lo que le pedimos que, así como se rechazó a un acosador, se rechace a una señora que está a favor del aborto y que defiende las platitas verdes. Quien, además, ha demostrado no tener ningún respeto por las creencias religiosas. Eso se lee en una petición dirigida al presidente de Panamá. A lo cual yo les voy a decir una cosa, amigos. Por algo están separados el Estado y la Iglesia. No creo que tenga nada que ver las decisiones que tome un gobierno con las creencias del pueblo. Al final de cuentas, créanme que en Panamá, en México y en todo el mundo hay gente con todo tipo de creencias. No solamente con una sola religión o un solo Dios. Toda la gente es libre de creer en lo que uno quiera. Y no por eso van a hacerle el feo a otra persona. Solo porque una persona no sea católica o no sea cristiana igual que tú, no le puedes hacer el fuchi y el feo. Sino, desde ahí, ¿qué hipócrita estás siendo con tu religión? La verdad, porque yo les puedo decir, yo soy católica. Y el simple hecho de decir, yo soy bueno, yo sigo a Dios, yo voy a misa, yo me confieso. Ah, pero tú no te me acerques porque eres cristiano. Tú no porque eres musulmán, guácala, qué asco. Oigan, qué hipocresía tan grande. Tenemos que respetar las creencias de las demás personas. Así de fácil nos guste o no nos guste. Sobre todo en temas políticos. Pero no, Panamá también dijo, no quiero a Jesúsa Rodríguez. Así es como le enviaron esta carta al presidente. Y obviamente se vuelve a armar aquí. Posteriormente se pone esto peor, amigos. Porque un expresidente de Panamá dice que el presidente Andrés Manuel es un infantil. Ahí está. Y eso todavía, amigos. Pero dice el señor, México necesita más a Panamá que Panamá a México. ¿Cómo ver a este señor? Que yo no sé quién le mintió tanto. O por qué se atrevió a decir este tipo de tonterías. Esto es lo que dijo. La actitud del señor López Obrador en cuanto a la designación de su representante en nuestro país es infantil. Somos un país pequeño, pero digno y valiente. Más nos necesita México a nosotros que nosotros a México. Pues un país que ni siquiera es del tamaño del estado de Jalisco cree que lo necesitamos. No, señor. Está México ya haciendo tratos con China, con Rusia, con Estados Unidos, con Canadá. Créanme que México no lo necesita. Aquí la situación es que al presidente Andrés Manuel le gusta estar en paz con todos los países hermanos. No le gusta estar en controversia. Qué lástima que este país se haya puesto al tú por tú. Le hayan llamado infantil al presidente cuando él jamás le faltó al respeto a ninguna persona. Pero, ¿qué pasa después? Estas fueron las palabras del expresidente. Ahora el presidente de Panamá le exigió a AMLO que respetara su país. Entonces, bueno, ya la cosa se está poniendo más fuerte y les cuento. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, exigió respeto a su amólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien cuestionó la decisión panameña de rechazar la candidatura de Pedro Salmerón como embajador de Panamá. La decisión del presidente de México es decisión suya. Nosotros decidimos si aceptábamos o no un embajador. López Obrador tiene el derecho de designar a quien guste, pero Panamá es soberano de decidir a quién le dice sí y a quién le dice no. Fíjense nada más. Nosotros somos respetuosos, no solamente de México, sino de todos los países. Y nosotros exigimos respeto para Panamá. Eso es lo que exigimos tanto del presidente de México como de cualquier otro país. Pues ahí están exigiéndole respeto a México cuando ellos no le han dado respeto a los mexicanos. Llamarle infantil al presidente de nuestra nación y quieren que nosotros que les aplaudamos y les digamos sí, Panamá, lo que tú digas. No, la verdad es que no. Mucho menos de este país que sinceramente es muy pequeño a comparación de lo que es México y de lo que México necesita. Pero empieza obviamente, amigos, a salir un poco más de información a la luz y vamos llegando al trasfondo. ¿Por qué se enojan? ¿Por qué están ardidos con AMLO? ¿Por qué no quieren aceptar a sus embajadores? Pues bueno, les quiero platicar que las mega obras del presidente le quitarán el 10% de tráfico al canal de Panamá. Así lo dio a conocer el presidente. Incluso en una de sus conferencias mañaneras lo platicó todo. Esto el 9 de febrero. Bueno, les platico, el corredor interoceánico del Istmo buscaría atraer un tráfico de un millón de contenedores al año hasta 2029, lo que representaría un 10% de la carga que se estima se mueve entre Asia y la costa este de Estados Unidos a través del canal de Panamá. Lo anterior se encuentra pronosticado por parte del programa institucional 2021-2024 del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y se prevé que dicha meta podría lograrse e incluso duplicarse de forma gradual a partir de este año. Fíjense nada más, aquí lo dicen que incluso este corredor pudiera atraer de manera gradual entre el 10 y 20% del tráfico de contenedores que se pronostica por vía marítima entre Asia y la costa este de Estados Unidos. Ahí está, se comerá 10% de la carga de Panamá. Aquí está, amigos, muchísimas personas lo están hablando, lo están platicando. Claro que esto va a ayudar muchísimo a nuestro país, pero al parecer a Panamá no le está gustando y es por eso que, bueno, están lanzando pequeños desacuerdos con México. Ya deberían de hablar realmente qué es lo que les molesta. No dudo que sea este tema. Díganme ustedes qué opinan al respecto. ¿Creen que sea algo personal o realmente sí crean que va de la mano con este 10% que México les va a arrebatar? Háganmelo saber aquí, los voy a estar leyendo. Esto es todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Los invito a que lo compartan con todos sus amigos y no se olviden de comentar porque este es su espacio. No lo olvides, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. Nos vemos.